Capítulo 5. Comerce vivas. Este capítulo comienza con una cita que es la siguiente. Estoy muy enfermo por todas partes y en ninguna parte están bien mis brazos ni mis pies. Bien desmayado está mi cuerpo. Siento que se deshace. Aquí está una medicina buena para ti, buena y ligera. Si la bebieras, en ti se ablandaría tu cuerpo y llorarías, y seré entonces generoso tu corazón. Te recordarás muriendo y además, bien por ella, también recordarás a dónde vas a ir después. Quetzalcóatl y el viejecillo. Esta cita aparece en el libro de Luis Camarero, Mito, leyenda e historia de Quetzalcóatl. Está publicado por la Universidad Autónoma en México en el año 2014. Hasta aquí entonces la cita que da comienzo a este capítulo. Lo que un artista hace cuando trabaja actualmente ya no se conoce como obrar en artes, sino como formulación de artista. Es que el artista hoy ya no produce obra como en la contemporaneidad última disciplinal pre-redes sociales, y tampoco produce obrar en la complejidad de las maneras de los últimos 10 años. Lo que un artista hace en este momento es estimular operatorias en las que estudie el arte con el objetivo de diagnosticar, prevenir y reparar el paso de la humanidad a la máquina pensante transhumana. El arte da por resuelto en su quirúrgica de audacia así venida, completas búsquedas de cambio con las que actualizar los agujeros de sentido, expresiones y leyes de discurso que como principios de composición disciplinal nos permiten el arte como solución. El arte es la revisión neón que en esta época desarrolla silente, una incandescencia vibrante que silba lo que quema antes de que la lente lo comprima posteo figurado de una ventana a la moda. Es lo que el obrar de artista dio en venir después de la contemporaneidad, este futuro ya de lo siendo postcontemporáneo a una premonición de lo nuestro humano en el más allá de la propia autodestrucción. Los abismos de esta polimetría son enormes. Las minas, de donde por última vez explotamos poéticamente incluso nuestro dogma presente, ya no son más que irremediables encierros proféticos letales. Carlota Reina y Candelaria Aguado, en su proyecto Domésticos, exploran de diferentes formas todo esto, y con la serie de exposiciones que hacen de cada tipo de formulación, trascienden su obra y obrar de artistas según la vida vivida expuesta bajo las reglas del arte. Conviven con lo parecido de esas dos viejas categorías disciplinales, eficazmente ahora desamejadas por el nuevo sistema. Son ambas hábiles operadoras en torno a la práctica de contingencias que, a modo de tratamiento ante la propensión del arte, en avanzar a lo postcontemporáneo, aún siendo plástico visual, audiovisual, oral o escrito, entre tanto más, se ocupan con calidad y exactitud en implantar un carácter posthumano a las fuerzas perdidas e infiltradas entre las historias del arte conocidas. A este tiempo, su hacer como artistas le da un aliento ancestral de vigor nuevo sobre lo aún incomprensible de un venir que ellas disierren innovando mientras acontece. Es que se trata todo su trabajo de la memoria y la retención expresiva pasiva, nuevamente de negociación actual, aún ellas poco de todo esto, creo yo, sepan. Se trata de una producción de datos de descendencias disciplinales remotas vividas por artistas que las anteceden, decodificadas hechos ahora como mitos pequeños e ínfimos con los que, puestos en relación unos con otros, generan arte por fuera de cualquier repetición frecuente. Arte como un género de autoconocimiento en lo genético recurrente para introducir reparativos que amplíen creativamente las herramientas de sanación para otros que ellas pueden inducir de sí mismas logrando descifrarse claramente y, a partir de esto, proponen nacernos como las nuevas mujeres del mundo. Lo suyo no es un capricho, porque, insisto, no sé si están realmente conscientes de lo que han hecho. En el proceso documentado de Domésticos, se puede entender que para estas artistas todo su proyecto implicó resolver necesidades cotidianas, ordinarias, que fueron generando una serie de soluciones donde fue fermentando un modo de presentir, modo que dio por resultado un discurso complejísimo que es un manifiesto único a lo que de artistas actuales en su medio se refiere. Su necesidad fue la del agua al tiempo de marcar un existir corriendo por ahogo en lo que, divertido de su mismo, busca respiro sobre un cauce de propia naturaleza. En las exposiciones de Domésticos está dado este proceso inmenso, que se quiso anódicamente mostrar en los enlaces de disolución entre la convivencia diaria con el precepto que iba generando el dominio del futuro, con el mandato, con la adhesión, perdón, a una nueva vida discursada como positrónica de un arte que en camino ascendente deslumbra en todo tipo de corrimiento netamente humanos, a ser incluso confusiones enormes, donde se fueron haciendo en torno a nutrirse con sentidos disciplinales abyectos de un vivir en arte como mujeres máquinas masculinas que tratan de delatar una secuencia de abusos, mientras deterioran su propia búsqueda de igualdad y derechos. Todo este movimiento de orden e irradiación nueva sucede en ellas entre muchísimas cosas que juntas fueron viviendo en un proceso de obrar en artes que germinó entre aciertos y muchos errores, entre equivocaciones e inexperiencias causadas al tratar de hacer dialogar su modo común y su recto con lo establecido correcto del arte. La clave era deconstruir, deconstruir lo binario acento. Ellas fueron a por ello, entendieron las posibilidades y empezaron a buscar abriendo una montaña con la promesa adentro, usando una pequeña cucharita de hueso. Muy de a poco fueron encontrando entre los dos bordes del todo del mundo establecido nuevos ríos que se abrían hacia otras posibilidades. Domésticos empieza siendo un proceso de opuestos y se genera bisagra de eso en un momento yéndose a una producción de sentido vencido transversal de autodeterminismo cauto, aunque muy ambicios. Ante el desasosido de la realidad post-humana, por ejemplo, Carlota Reina y Candelaria Aguado, como madres, como esposas, como hijas, como seres urbanas, se percibieron mujeres máquina en el arte y trasvasaron la regularidad de un procedimiento disciplinal académico a uno de eventualidad pantalla. Me encontraron en ese momento husmeando domésticos, buscando yo respuestas lógicas, predeterminadas, conocidas, y me arrebataron con un contarme lo que hay en el proceso extensísimamente documentado de todo este proyecto, y me ganaron oblicuamente, que es por donde se fueron dando cuenta de la enorme posibilidad que tenían entre manos, y tomaron cartas en el asunto, proponiéndome ser entonces el curador de su muestra. En la medida de lo posible, la muestra de domésticos, se puede desuncir algo de todo lo que se predispuso por tradición arte contemporáneo y que va hacia lo poscontemporáneo neto, especialmente en todo lo que de lo que muestran queda suelto y a negociar. A sabiendas de que el arte aún son las muestras de arte, en la última fase de domésticos, previa a la medida de lo posible, Carlota Reina y Candelaria Aguado dejaron sueltos varios cabos a propósito, en una corrida de significantes intermedios que se alejan constantemente, de manera secuencial, de toda posibilidad de entendimiento regular de la vida, de las cosas, del mundo, de los seres del universo, y de la obra, de la obra de arte. Propusimos entonces una exposición al modo tradicional para tratar de prender un fuego. Domésticos a una muestra regular en sala, domésticos en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, quedaron expuestos muchos escombros de ese conservadurismo aventajado primero de domésticos, más el momento bisagra de su entendimiento como arte postcontemporáneo y la transgresión inteligente que las artistas hicieron para infiltrarse a modo de muestra regular con todo tipo de anomalías provocativas de pensamientos divergentes disciplinales, insisto, muy probablemente de manera poco consciente. Todo circuló en esta muestra así, de un modo disimulado. Fuertemente estética, de una calidad acérrimamente dual, la medida de lo posible bombea por decenas de canales de intersticios lo que sale de dos cuerpos para postproducirse oblicuamente de manera decidida en una serie interminable de aporías insinuadas arte. El relato existente de lo cierto inseguro, el reto biesadral. Lo inseguro resulta el reservorio humanitario documental de cruce virtual al tiempo sostenido, extenso, de diálogo productivo digital que en la perpendicularidad del objeto físico en sala abre entre lo que queda por un lado y otro un pareo de estereotipos y nociones de evidencia de agresiva descomposición publicitaria. La dupla Carlota Reina y Candelaria Aguado se expone como vínculo de vidas más que como estrategia de artistas. El arte ocurrido durante el tiempo de su relación produciendo domésticos parece más de lectura en torno a una amistad compulsiva compensatoria de soledades depresivas que de una estrategia de cruce disciplinal infinito generatriz de objetos significativos de lo postcontemporáneo. Datos, fotos, imágenes, cines, videos, audios y proyectos listas y planos, apuntes, esquemas, maquetas juicios, valores, reflexiones secretos, chismes, preocupaciones todo dispuesto al debate acerca de un futuro que como mujeres en el arte las preocupa personalmente aunque no tanto. Un arte actual a partir de un abierto de imitación contemporánea de prejuicio a ser lo correcto legitimable que tratando sus propias inteligencias poshumanas les resulta poco confiable. Un lugar de convenio y transacciones más que de legitimación donde lo presente y lo ausente generan entre sí lo disponible. Son ellas artistas de una generación de un eso vacante. Su espacio natural es el ámbito virtual como lugar por donde domésticos se ofrece por dentro de la pantalla como una exorbitante atracción digital de archivos y que, en la medida de lo posible toque esa experiencia como apariencia de juego con las cosas, las letras, las imágenes y los objetos por fuera de la pantalla a lo que refieren fragmentos muy inteligentemente esbozados sin terminar a menos que se entre en lo sublime positrónico especular. La medida de lo posible es la voz de una extravagante necesidad de exponer domésticos en una sala en una sala de muestras en el sistema de mercados tradicionales de objetos de arte contemporáneo. Pasó, creo yo que les daba miedo que este proyecto quedara solo en la web que esto no fuera arte al modo de rubrica institucional recientemente tradicional que aún necesita del objeto en sala y de esa sala como espacio escénico para regular ideas y procesos académicamente. Pero también se comprende clara la preeminencia de distribuir domésticos desde otro punto de vista con otra visión desde un modelo repasado en el que pudimos filtrar fragmentos críticos en un arte supuesto a modo de metonimia generando un marketing específico a proyectarse pantalla la pantalla que parasita el espacio de una sala de muestra vestida de cordero para devorarnos como lobo. Se mostró así algo representativo de todo lo que en gran parte quedó afuera. Es una inducción antológica al arte de proceso que se dice en la imagen fotográfica o el cine o los audios ocurrió fuera del cuadro sugerido expuesto ahora en la sala. Un neutro a su ventaja Domésticos ese mito a partir de una historia contada a medias sobre un extensísimo relato posible de un proyecto del que solo se deja saber apenas su interdicción. restablecen de esta forma lo incierto en un tiempo del arte que busca siempre lo más claramente posible eso que hay ahí un carácter de lo adentro para lo que sea. ¿Y cómo negociar? La legitimación disciplinal de los últimos 10 años tiene que ver con ese cómo hacer con lo incierto se trate de venta directa de intercambio de hecho de compra de objetos de arte de becas de subsidios de premios en certámenes en certámenes y concursos de capacitación de posgrado de publicación de libros o nuevos modos del manifiesto todas son cuestiones que marcan tendencia desde quienes ganan cuando van de lleno sobre lo concreto aquello que a todo lo que imponen en juego no le dan calidad de verdad de hecho sino de la imagen objeto de esa verdad implícita es decir una verdad de fantasía los que compran lo que venden domésticos sin querer sigo presumiendo pervierte inconscientemente de entrada a lo general acerca de esto y en la medida de lo posible Carlota Reina y Candelaria Aguado terminan de plantear el juego de dedicaciones críticas sobre la problemática del arte hoy con afanosa disimulación del juicio final igualmente todo esto está acá en este catálogo ampliamente razonado como un modelo que nos sirve para seguir estableciendo la profesión del artista como carrera disciplinal diferida de mercados corporativos pervive así cierto alejamiento entonces entre la disciplinariedad exquisita de la medida de lo posible y el desapego expansivo secuencial de domésticos queda clara a esta distancia un objeto precioso único estelar que es un libro un libro bautizado el libro de las oraciones tal vez la piedra de roseta de toda esta cuestión ya